Estamos al aire de ¿Qué pasa radio? con Mariana Cole, la concejal de Juntos y miembro informante de la mayoría del oficialismo en lo que fue la sesión del jueves pasado donde se trató el presupuesto y donde se trataron también las ordenanzas fiscales impositivas que le contamos a los vecinos. Son aquellas ordenanzas que definen cuál va a ser la actualización de las tasas municipales para el año 2023. Mariana, buenas tardes. Mariano Fernández de este lado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Haciendo un repaso de lo que fue el tratamiento del presupuesto y de las ordenanzas fiscales e impositivas y queríamos hablar con vos para que nos cuentes un poco esto. En principio, comenzando por el presupuesto, que le cuentes al vecino de Vicente López de cuánto va a ser la inversión que se va a hacer en lo que viene en el municipio y qué tenés para destacar desde este lugar. Bueno, te cuento. Tenemos un presupuesto coherente, equilibrado y ambicioso en inversiones para realizar el año que viene. Este es un presupuesto que nosotros nos caracterizamos, nuestra política pública es la continuidad, continuidad en calidad educativa, en el mejoramiento de los diferentes sectores del municipio, en obras que, como verás, y como los vecinos saben, se empiezan y se terminan, y en inversiones, ya sea en salud y en seguridad y en servicios, vamos a hacer inversiones importantes. Tengo muchas, me gustaría nombrarte las más importantes, como por ejemplo, que en el hospital se va a hacer el centro cardiovascular, que va a permitir de alta complejidad, que va a permitir que se hagan 150 intervenciones de complejidades altas, como un centro de hemodinamia también. También, la verdad es que es el único lugar público que va a tener esas características, con un nuevo quirófano semi-híbrido. Pero bueno, la verdad es que es una modalidad terapéutica que permite una atención integral. En un marco, además, en el que el hospital Jusei ya se viene renovando, digamos, ¿no? Y viene habiendo obras, y se renovó la guardia, y luego las camas de terapia. O sea, digo, es un proceso integral, digamos, ¿no?, que no está suelto, digamos, por ahí, o por lo menos es lo que entiendo yo, como vecino, digamos, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto, la renovación se viene dando completa, como vos me decías, en la guardia también. El año pasado se renovaron los sectores amarillo y verde. Este año próximo se va a renovar el sector rojo, que es el sector donde entran las patologías más complejas. Claro. Y también se está haciendo lo que nosotros denominamos el núcleo vertical, que es la parte de ascensores y escalera a nuevo. Bueno, muchas cosas. También la parte donde se hacen los cuidados oncológicos también se va a poner en valor. Sí, sí, es mucho. Vos viste que se puso el área de pediatría nueva. Es todo una... Yo, como te comento, es una gestión que tiene una política pública pensada en el vecino y que se continúa a través de los años y que se cumple, ¿no? Bien, bien. ¿Qué otra obra o programa me podés destacar? Hagamos este ejercicio de esto, de contarle al vecino dos o tres, esto. Las que dos te parecen más relevantes. Bueno, a nivel salud, como para completarte un poquitito, vamos a comprar una nueva ambulancia, Palsame, se van a hacer también obras en la Maternidad Santa Rosa, se va a hacer una nueva sala de internación. Bien. Habitaciones dobles, con baño privado. Bueno, se va a continuar con el programa de centros comerciales cardioprotegidos. Este año se hizo en Munro. El año que viene lo vamos a ampliar. Porque tuvo muy buena repercusión. Se han dado las clases, por supuesto, a los comerciantes y a los empleados, como para cualquier situación que pueda darse, las capacitaciones, ¿no? Pero bueno, como para cambiar, salir un poco del tema de salud, te puedo contar como una obra muy importante que se va a hacer un centro de monitoreo en el área de seguridad, en Avenida Maipú, 2272. Sí, los que somos vecinos conocemos donde estaba el bodoque, ese edificio abandonado, al lado de la estación Mitre. Sí, fue una buena noticia esa, por lo menos para los vecinos de Olivos, soy vecino de Olivos. Y el hecho de que eso tuviera otro movimiento, bueno, genera alguna expectativa, digamos, positiva. Sí, realmente, te aseguro que primero, bueno, era un lugar abandonado por años y se va a instalar en un lugar estratégico. Va a ser de primer nivel, va a contar con una tecnología de punta, con un nuevo data center. Podrán visitar, podrán visitarlos los vecinos. La verdad es que es una obra muy, muy importante y que va a cambiar toda esa zona, como vos me contás, ¿no? Es especial para Olivos, pero para todos, porque eso tiene que ver con seguridad. Claro. Completando el centro de monitoreo que tenemos, también que realmente es de primer nivel con una tecnología de punta maravillosa, ¿no? El que tenemos en la actualidad. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué otro ítem me podrías destacar así, como decir, bueno, esto va a ser importante para el 2023, para el vecino de Vicente López? Bueno, como sabrás, tenemos una costa pública que es una maravilla, es un orgullo para nosotros como gobierno, para el vecino, porque vos paseás desde la mañana hasta la madrugada, y ves vecinos disfrutando, absolutamente gratuita, y se va a continuar con el 100% de costa pública. Bien. Se va a, en otro orden de actividades, se va a inaugurar, se va en la municipalidad, en el Palacio Municipal, un museo, vamos a tener nuestro museo de Vicente López, compromiso de la Intendente Soledad Martínez, y en su momento de Jorge Macri, con un grupo importante de vecinos. Bien. Se van a instalar paneles solares en el centro universitario y en los campos de deportes 1 y 2. Bien. Esto, como vos sabés y como se va escuchando de la misma Intendente Soledad Martínez, que siempre vamos para el lado de Vicente López, ciudad sustentable, así que vamos por ahí, vamos a tratar de tener a fin de año el campo 1, que se maneje exclusivamente con energía solar, 60.000 vecinos tenemos como socios en deporte. Claro. Tengo muchos, si me dejas hablar, no. Bien, bien, son buenas noticias para el vecino de Vicente López para el año que viene. Bien, en la sesión hubo algún cuestionamiento de la oposición en relación al aumento en el porcentaje del presupuesto en relación al año pasado, y me interesa saber esto, de cuánto va a ser el presupuesto, qué aumento tuvo en relación al año pasado, ¿desde dónde sentís que vienen esos cuestionamientos de la oposición, digamos? Sí, la verdad es que los cuestionamientos de la oposición, lamentablemente, han sido, bueno, poco relevantes y no han tenido una coherencia realmente ni un sustento real. Nosotros tenemos proyectado un aumento del presupuesto del 60% que tiene que ver, y estamos basados en el mismo aumento que proyectó la Nación y que proyectó la provincia. Bien. Lo demás son aumentos que se dan, porque, ¿cuál es el aumento? Al ser las tasas tomadas, la tasa de seguridad y higiene, la tasa de ingresos brutos, que son tasas que se cobernan alícuotas, que graban la actividad comercial, al producirse tan alta inflación, la recaudación aumenta, pero porque la mayor facturación no es porque hay mayores ventas, sino por la inflación. A ver, la respuesta es que la inflación es la que originó todo esto. No entendemos mucho cómo el oficialismo a nivel nacional y provincial, cuando he sacado oposición, hace esas preguntas. Claro. Y te voy a dar un dato, cuando aquí aparece un presupuesto en un 100% de aumento, si lo comparas con el 2022, por lo que te digo, del aumento de la recaudación, que se da, esto es muy técnico, pero se da por el aumento, por la inflación, la misma alícuota. Si la tenés, tenés un monto, una base imponible más grande, pero ¿por qué es más grande? Por la inflación, se da este aumento. Pero la nación aumentó un 117%, o sea, un 17 más que Vicente López, y la provincia un 122%. Entonces no comprendemos mucho cuál es el análisis. Por eso te digo, como que es como un doble discurso, o una falta de coherencia, porque yo se los expliqué en la sesión. Ahora te lo hago muy rápido, pero se lo explico detalladamente y con números. Bien, bien. Clarísimo. Te hago las últimas dos. El presupuesto, en parte, digamos, pero para no entrar en tecnicismos, en parte se sustenta por las tasas que va a pagar el vecino, que es algo que también trató el Consejo Deliberante en la última sesión, en la Asamblea de Concejales y de Mayores Contribuyentes. ¿Cuál va a ser la actualización de tasas para el 2023, para el vecino de a pie y para el ABL, que es, digamos, bueno, que hoy tiene otro nombre también técnico, pero que el vecino lo conoce comúnmente para el ABL, y qué beneficios va a haber para los vecinos en relación al pago de tasas? Bien. Te cuento. La ordenanza, tanto la ordenanza fiscal como la impositiva, que también aprobamos el 15 de diciembre, ambas han tenido a, tienden a robustecer y fomentar la actividad económica, y consideran especialmente a los pequeños y medianos contribuyentes, en este contexto de post-pandemia y crisis económica que vivimos, ¿no? Entonces, se propone el aumento del 1.60, que también está alineado con el aumento que propone tanto la Nación como la provincia. Esperemos que no sea un aumento también mentiroso, ¿no? Bien. Nosotros nos basamos en los índices provinciales y nacionales. Bien. Fueron del 1.60. Y a tu pregunta de los beneficios, sí, incluimos, tenemos el espíritu de incluir en esta ordenanza fiscal el concepto de buen contribuyente, que es como un reconocimiento a los vecinos que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma. Para aquellos vecinos, entonces, que el alumbrado de barrio de limpieza o el ABL, como lo conocemos, que sea el día, se van a reglamentar de manera general por el Departamento Ejecutivo, algunos beneficios, por ejemplo, quizás descuentos cuando tienes que ir a sacar la licencia de conducir, bueno, va a haber unas mejoras importantes. Bien, bien, bien. Mariana, te agradezco mucho por el tiempo, sé que estás a las corridas, sé que estás de reunión en reunión y siempre es un placer poder hablar con vos, así que te agradecemos mucho por la comunicación, te mandamos un abrazo y seguramente estaremos contactándonos antes de fin de año. Dale. Muchas gracias, lo mismo para mí, gracias por escucharme, para que los vecinos sepan de qué se trata todo esto y a disposición siempre. Muchas gracias, buena tarde. Nos vemos, feliz año, feliz año para ustedes y para los vecinos de Vicente López. Gracias. Igualmente, pasaba de esta manera Mariana Colela, concejal de Juntos en Vicente López. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos al aire de Que Pasa Radio.